Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me apreció el bruto de la voz Lo que me encantó es que no se da Ya no me vas a buscar, no tengo nada que ir Yo por ti, se me aceré Yo por ti, se me aceré Y de la vida en tu casa Cares un poco de vida Pero nadie No hay un beso que quiere Dejame un señor de la luz No quiero nada No hay un beso que no se da Si no convieres que no se da No hay un beso que no se da Ya tengo una vez que ofrecer Para que yo aquí me quere Pero si no me voy a pegar de la nariz Que yo ya voy, no se da Ya no puedas buscarme No tengo que olvidarte Yo por ti, se me cansé Que yo ya vine No hay un beso que hay Y yo ya voy, no quiero nada No hay un beso que hay Oye Que yo ya vine Bien, 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 bien